¡Hola Rocío! Me caí de la nube que andaba, como a veinte mil metros de altura Por poquito hay que pierdo la vida, si esta fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos, de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderse llevó Me colmó todo el cuerpo de besos, y abrazaba conmigo otro Me gustaba que yo le dijera, que persona de allí a mi adentro No le pude decir nada más, solamente pensé en la banda Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingranta ternura, que en mi cara me supo engañar ¡Vanemos compadre! ¡Uh! ¡Uh! Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderse evo de amor me llevó, me colmó todo el cuerpo de bello, yo abrazada conmigo lloró, preguntaba que yo te dijera, que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad, me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad, y olvidar esa increíble alegría, que en mi cara me supo engañar. Gracias.